Somos UPM, el podcast random de la Universidad Politécnica de Madrid, con Ana Espejo y María Arribas. Hola María. Hola Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta, muy emocionada porque ya está todo a puntito para el lanzamiento de Somos UPM, el nuevo podcast, el podcast random de la Universidad Politécnica de Madrid. Además hemos visto que tenemos un escenario de lujo, un escenario precioso para este podcast que va a tener una periodicidad quincenal y por el que van a pasar personas de muy diferentes ámbitos. Sí, de diferentes perfiles, profesores, investigadores, estudiantes, egresados. En definitiva, un poco, bueno, pues por ahí va nuestro nombre Somos UPM, que es el hashtag de nuestras redes sociales y en definitiva, bueno, pues lo que hace referencia a la comunidad UPM. Una forma un poco diferente de dar a conocer la realidad de la UPM en la que además vamos a ponerles deberes y vamos a traer un nominado para que sean ellos mismos los que nos digan qué quieren ver en este podcast. O sea que cada invitado tiene que traer su propio nominado o nominada, ¿no? Si somos un poco malas, en ese sentido les ponemos deberes, que vengan con las tareas hechas para que nos den ellos también un poco de pie a ver una realidad que hasta ahora no se estaba contando en la universidad. Y es que aquí en la UPM tenemos mucho, no solamente son las noticias de eventos, los actos institucionales, que también son importantes, pero es que además tenemos investigación puntera, tenemos laboratorios que hacen un montón de actividades, tenemos proyectos de cooperación, tenemos asociaciones de estudiantes, egresados, egresadas que van triunfando por el mundo y llevando el nombre de la Universidad Politécnica de Madrid bien lejos. Y por eso, para ellos, tenemos este nuevo podcast que es, pues, digamos, su altavoz, su micrófono. Una nueva plataforma que, como queremos que la tengan muy a mano, se lo hemos puesto fácil y lo vamos a obtener en muchísimos sitios diferentes. Lo van a poder ver en nuestro canal de la UPM en YouTube, que todo el mundo ya lo conoce, todos los que nos siguen saben perfectamente dónde está. Lo van a poder ver también en un nuevo blog que vamos a llamar Campus UPM y que van a hacer en paralelo a este podcast también, pues, para darle cabida. Y, por supuesto, los que sean consumidores habituales de podcast, pues, ya lo saben, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, todo muy sencillito. Así es, en vídeo, en audio y, recordad, saldremos cada dos miércoles, periodo quincena. Así que estás muy atentos porque ya no queda nada para el lanzamiento de este Somos UPM, el podcast random de la Universidad Politécnica de Madrid.